El mal deja su huella por todas partes Y ahora tenemos a esa bestia He pensado que tú podrías protegernos Me echabas de menos Nuestro mundo se divide entre la luz y la oscuridad Tú eres el séptimo hijo del séptimo hijo ¿Y exactamente qué hacemos? Desde que el tiempo es tiempo hemos protegido a la humanidad Enséñame ¿Crees que la humanidad es buena? El mal habita en todos ellos Te utilizan Y te arrojarán al fuego ¿Por qué escogerlos a ellos? Si ves a una bruja, mátala No todas somos malas Esta es tu prueba más importante Utiliza todo lo que te he enseñado ¡Muéstrame qué eres! ¡Qué asco! ¿Quién mata eso? La cobardía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.